Bueno, Gounon de Noi, también es que rector Chagaitik. Estamos esta mañana aquí para hacer la presentación de la quincena musical para el año 2022. Como sabéis, es una serie de conciertos que desde la Escuela de Música venimos programando todos los años, en esta época del año. Y hoy, antes de nada, me gustaría presentar a quienes nos acompañan, empezando aquí a mi lado, Ivana Arambarrí, director general de La Voz, Alfredo Sanz, profesor de Música Escola y coordinador del evento, y por último, Xavier Arana, de Aranduño Cultura del Carte A, que son colaboradores de la quincena musical. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la quincena de este año y luego ya les dejo a ellos que nos comenten de manera más extensa la parte que les corresponde. Alfredo nos hará un poco un resumen más extenso sobre todos los conciertos, todas las actividades que vamos a tener. Como decía, es una actividad que repetimos todos los años. Este año son cuatro actuaciones. La primera de Circus, una actuación familiar, para toda la familia, mayores, menores, en el que, de la mano de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, se pone en escena un espectáculo que junta la magia de la música con la magia del circo. Que será el próximo 12 de noviembre, sábado a las 6 de la tarde. Segundo lugar, el 20 de noviembre, Arata Aldea nos trae un interesante proyecto sobre la música popular vasca, que mezcla un poco música-baile, pero que sobre todo se basa en nuestra música popular. El 27 de noviembre, domingo a las 7 de la tarde, tendremos el concierto de La Voz. Este año, como ya sabéis, es el centenario de La Voz. Y hemos querido disfrutar dentro de la quincena con esta icónica orquesta. Es un auténtico placer y un privilegio. Y en esto tenemos que agradecer especialmente al equipo de La Voz, que ha hecho un esfuerzo para poder estar en Durango durante la quincena. Y bueno, nuevamente tenerles aquí, este mismo año los hemos tenido con la exposición itinerante del centenario, que tuvimos aquí una presentación y durante un mes estuvo delante de la Escuela de Música Expuesta, con la historia de La propia Voz, pero también y especialmente me gustaría recalcar la historia que Durango tiene con La Voz. Durango tiene una historia especial con La Voz y es una historia que queremos seguir trabajando y que vamos a seguir fomentando. Y por último, Gay Shaspi, nuestras violonchelistas de la casa, un proyecto que nació como un proyecto pedagógico, pero que ya ha ido desarrollando, desde 2011 han ido trabajando y que les ha permitido llegar a un punto en el que ya tienen nombre propio. Y bueno, pues hemos querido también que este grupo de violonchelistas participen de esta quincena. Será el próximo 17 de diciembre y sábado a las 7 de la tarde. Y no me extiendo más, le doy la palabra a Alfredo, que nos va a dar más información sobre estos espectáculos. Y bueno, invitar a todas las personas, todos los durangueses y duranguesas, a que disfruten, a que participen de estas actividades. Que hay un equipo detrás que lo hace con muchísima ilusión. Y esperamos que os guste y os invitamos a que vengáis y lo disfrutéis. Vengan, bueno, que te comentaba un poco de modulo. El de lingua bautista, que es en la sala de la zona neta, la reunión de la zona neta, y a veces, no hay un programa de amagostadio, no hay un programa de ser familia, y no hay un programa de ser familia. Y es de igualdad, y es de igualdad, no hay un programa de amagostadio, no hay un sentido diráctico. Y no hay un programa de amagostadio, no hay un programa, pero hay un programa de amagostadio, y no hay un programa de amagostadio, y al que nos hemos tomadoан entre nosotros, y ahora en el corc subsetono de amagostadio, tendremos unas buenas nightes en la historia, en los hombres y las familias, y son cosas que se puedan escuchar. Countemosam con lasожas, que tiene la obra de Amagostadio bebeosa, sería un programa de Amagostadio Buc objectionsco Sk sintoma, porque no, escito, es tu nombre, un programa de amagostadio Buc MechanismoBus, Eta bueno, izena berak azaltzen dago zer pandatxakon zer guanek, erakuski izun dene, kalde batetik izan guan barrazko tandetxo bat, piano, violin eta trompeta, eta al diberian ikus ditzakegu, zirkuaren guan dauzen numeroak edo ekintzak, balau klaun bat, malabarista bat, magia jokoak, eta bar, eta bar. Orduen, ikusteko tozo erakargarri zeda omietxako, lau post zei urtetik aurreirakoa etxako, bat ez behar ez zurek izaten dute iku urtetik aurreirakoa etxako, baina ikusteko lau post neko da, eta kontsertua proposa, osoa proposa, ba familiarekin urbiltzeko, izango da San Agustinen, arrotxandeko ziretan, eta prezioa ikusten duzuenez, ba oso merke. San Agustineko politika jarraituz, lau euroko zarrera izango da, musikazkolako ikaslentzat, iru euro. Horrengo kontsertua, guztiz ez behar dina da. Aldi berdian, amagostalionetan, eta beste amagostalionetan, beste amagostalietan, nahazten ditugu, elkartzen ditugu arte esteniko ezberdinak, lehlingo kontsertuan zirko eta musika eta idarren kontsertu honetan, izango da dantxa, dantxa garraikidea eta musika. Gamarazko taldea ondibada, soka eskolaukote bat, klarinete bat, piano eta oztorperkuksion ere da gola, eta bidantxari. Abia puntua da euskal tradizioa, euskal tradizioko kantak, euskal tradizioa doiniuak, eta abanduartea eta eraman nahi dute proiektonen ditartez, harmonia berriak jorratuz, baina betiko kantak arrespedatuz edo esten atukian jartzen. Besteak beste, txungo dugu ari nahi, fantangoak, laboa mix beste kanta bat da, zagoadoren eriotxean, aurra eta horrelako kontak formato berri batean eta formato eralkar berri batean, eta azpimarratzen dut berri doerea arte esteniko ezberdinak nahazten ditugu esten atukian, eta garraianetan hori ez dakit oso horikoa da, eta nik uste otori oso kontsertu oso erakuskizun erakargarria dela. Eta urrengo kontsertua, denok ikusi duzu eta guretzat, jorzeke esan da, guretzat placeru bat, eta horzik logoteko moduko da izatea gure hartian berri do, Bilbooko Orkesta Sinfonikoan batez beha urte honetan, ospatxen dutenean nahi huren hilungarren orte horrena. Eta horretarako, ikonaran barri eta sabi erazlatxeko gizkago, kontsertuaren nondik norakoak eta orkestaren nondik norakoak ere. Euskal. Euskal. Bai, bueno, egunon. Gero, hauten, beti zaiatu izen gara, araboinukulturik artea eta musikaskola, dubertsila musikaskola, elkarlanea garitzea, ez da, amagoestaldearen bagauan. Eta, 2008 badarik urtean egin salmoduan, hauten ere, horren dugu, horren dugu, horren dugu, eta konzertu. Es que no hay dugu Bilboko Orkesta Sinfonico Aprez, Tegotea, Durangora, Berri Retortzeko y Alfredo Komenzatuduen moduan, euren eungarren urte urren honetan. Orduan antolatu dugun kontzertu eixengo da 2012-ko parekoa, organua eta orkesta, baina aldaketa txiki batekin. Urte hartan orkesta, kodu aspian, egonzuan eta organistea goian, baina aurten kontzertu eta danok egongo dira koruan. Ipiniko dugu bi pantai handi, batan orkesta ikusteko eta bestean organistea ikusteko, eta jendeari gombidatuko diogu atzelunz jargita egotea. Altarari begira jargita baino atzelunz, eta orkesta entzuteko aukerea baita. Y lo bueno que tenemos, otro dato, es que tenemos tres aniversarios a celebrar este año 2022. Por una parte, Arandonio Cultura y Cartea cumple 25 años, organizando conciertos de órgano en Durango. Se cumplen 40 años de la creación del Conservatorio de Durango, Bartolomér Cilla, y la orkesta cumple sus 100 primeros años. Entonces, puntando un poquito todo en esa coctelera de aniversarios musicales, digamos, tiene lugar este concierto de La Voz y órgano, organizado entre La Quincena y Aranduño. La orquesta sinfónica va a estar dirigida por Beatriz Fernández y el organista va a ser Miquel Anzola. Entonces, bueno, yo tengo aquí no he traído más que una copia, pero si queréis, se podría fotocopiarlo, si queréis, tenemos la biografía de Beatriz, de la directora, que de Miquel el organista. Orduan, Bakarrik komentatua purtsubet egitaragoa, egitaragoan en aldetik, haurelmo dugo kontzerdu bat antolatzerakoan, egiten duguna da, lehendabizi pentsatu eda ukeratu ze obra isango dan orquesta eta organoa batera egingo danan, bai? Eta, dero, según se orquesta, eto orten dan pieza oriiteko, ba músico batzuk geitus edo kendus, orquesta que, guten dago aukerea, euren bakarrik, se o ser piezaaren batezquintze. Pues ya, bordo, organistea psicodad, empezará el concierto con una pieza para órgano a cargo de Miquel Anzola. Después, la orquesta sola tocará una sinfonía de Frank Joseph Hayden y después, conjuntamente, la obra en interpretación conjunta será el concierto para órgano Timbales y Cuerdas de Francis Poulenc. Son tres obras que aproximadamente rondan los 20 minutos cada una de ellas, por lo tanto, pues eso, entre una hora, hora y cuarto será la duración aproximada del concierto. Hay un pequeño fallo que, bueno, ya comentaremos, el concierto es el sábado 26 a las 8 de la tarde, no es el domingo 27 a las 7, sino es el sábado 26 a las 8. Hubo un poco de lío al principio con las fechas porque el concierto del 2016 se hizo en domingo por la tarde porque la parroquia, la basílica, estaba libre los domingos por la tarde. Pero ahora, en la post-pandemia, se han reorganizado los horarios de las misas y de las celebraciones y tenemos el sábado por la tarde libre que nos parece más egokiago, bai orquestarako, eta ikusleguarentzako, eta lanuntzako, zapatudu, agatzalde baten isateas. Bordur hori, eskerrikasko, eta sorionak orquestari, eta eskerrikasko, musikaskolari, eta musikamogosaldari, ahorre nere posible, egiten dogulako, el carlan hori, eta durango hori, ba eskeni, goimaiako, eta busikasko, eskerrikasko, eskerrikasko, eskerrikasko. Eskerrikasko, gainantzako buradagresietan, zeinan, behiagotan jaso batxuna, jaso duena, eskerrikasko, duena eskerrikasko, duena eskerrikasko, duena eskerrikasko, eskerrikasko, eta horretxe, da mitz, iberiko edazta. Otsuko batzaren, eta horretxean, 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 horretxe Timajo Levates, decía antes que esta va a ser, si no me equivoco, la 31ª ocasión en la que la orquesta sinfónica al lado está en Durango. No tengo el dato exacto, no, pero no dispongo de ver en este momento de cuál sea el municipio de Vizcaya, que en muchas ocasiones nos ha acogido, pero sé que Durango está en la cabeza, está en el top 5. La orquesta estuvo por primera vez en el 13 de octubre de 1947, hemos acudido en multitud de ocasiones, y la última fue en 2016, como me la ha hecho Sebastián, actuando en la quincena musical, dirigida por nuestro titular Piri Gilsen y también con un concierto de órgano, que si no me equivoco, la orquesta fue Arón Reivas. Bueno, eso es un placer, además, porque no son muchos los conciertos de órgano que se hacen a lo largo de la geografía del país, ni en Durango, ni en Bilbao, ni en ningún sitio, no es algo que, bueno, que estamos tratando de comentar, y bueno, que en la quincena musical, nosotros, esta oportunidad, pues nos llena de contento, ¿no? Un poco más. Bueno, Jorge ya ha recatado el concierto a Sendan, aunque estuvo todo, y bueno, es un producto de la música musical y la música musical y la música musical y la música musical y la música musical. y la música hiciera. La escrocidad es el pedagogía que se mantiene. Y en las escuelas, la escuelas, las escuelas. En las escuelas, las escuelas, las escuelas, las escuelas y las escuelas. Las escuelas, las escuelas. En esa escuelas, en la escuelas, se hicieron en la escuelas. En la escuelas y la conservadora, y en la escuelas. como los ingaseros y los helados, por lo que salen, enCONSUKZO. Encontraron los repertores y los repertores, y se les mostraban sus escuelas y cantos. Pero no es lo que se va a hacer, pero no lo hacía mucho. Porque en lo que no la gente se va a hacer esto, y en la historia, se va a hacer esto, y en el que se va a hacer esto, en esta parte se va a hacer esto en la experiencia de la artes galería. a parte de su parte, y luego compramos de un poquito a la vida y el espíritu de lalyinga parecía que habló de sal. Y luego, sin embargo, seguimos, y tenemos dos temas en la música por su parte. Y bueno, ahí está hablando, nosotras. Hay tumbado en el ámbito de los comentarios. y según la repertó이ana, esas profundidades, y por qué se ha hecho disfrutar. Por lo tanto, hay gente que estupenderos con el proyecto de operación y cantas, en la playa de la fin, y además, hay gente que hacer para la proyección. Y también, en el mundo, hay gente que diseñar la cantación, la cantera de la cantera de la cantera de los musicos, las noches cosas, y eso es lo que está pasando por la refertóidad. Eso sería la misma manera de mantenerlo. La música escola comenzó en el tiempo, se acabó en la música y se quedó en la música. La gente se quedó en la música y se quedó en la música. Aún se quedó en la música. Ya no en la música escolar, o en la música escolar y la musica escolar. Se quedó en la música escolar y la música escolar. A la serie de videos, grabamos con la serie de proyectos y las proyecciones de los procesos de la Comunicación. Y bueno, los imágenes de la Comunicación y la Comunicación de la Comunicación y el comienzo de la Comunicación. y ahora tengo amados también. Comentaros únicamente si nos habían pasado los espacios que vamos a utilizar de Durango. Vamos a estar en el primer concierto, lo vamos a hacer en San Agustín, el primero y el segundo. Como tantas veces, vamos a utilizarla en la Basílica, que es un espacio espectacular, fenomenal para nosotros. Y el último concierto, el de Guisaspi, va a ser en el Museo de Curuche Santo, donde está la oficina de turismo, donde está la Cruz de Curuche. Ya sabéis, es un museo pequeñito pero que tiene una acústica extraordinaria para pequeños grupos de cámara. Y por supuesto agradecer a todas estas instituciones que nos traen los espacios y que nos ayudan luego hasta allí el esfuerzo que hacen. Gracias. No, 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 no. como es cierto chiqui a dienea a fuera le piques dos son días, vaya bueno, vaya vaya por posada esta dicción ¿acuestamos por incluir otras artes escénicas que en la medida, no sé de lo tiempo la danza, ha sido algo no sé no, no es una cosa no es una cosa digamos planificada, lo que pasa es que básicamente están empezando a funcionar mucho los proyectos musicales están mirando tanto en lo que se propone desde las orquestas institucionales que son los que proponen verdaderos proyectos Orquesta Sinfónica Bilbao en su programa para familias o en conciertos didácticos y Orquesta Sinfónica de Euskadi y su programa también para familias y son, vemos que la tendencia es a a presentar cada vez proyectos más más misteláneos en el que, bueno pues incluimos dos o tres artes escénicas diferentes no quiere decir no quiere decir que sea una moda pero pero se empieza se ha empezado a hacer hace tiempo que es igual la quincena que más sí, claro, sí, exactamente yo creo que como dice él es algo que vemos en los últimos tiempos que se está haciendo que la música deja de ser un poco no tan estática y empieza a tener un poco más de movimiento que igual al que estamos acostumbrados fue la última quincena donde tuvimos una agrupación de viento creo que era una propuesta diferente en este sentido en Carios que escenificaban las no, no traían escenares es verdad es verdad no, Carios es un fue un quinteto de viento un quinteto de viento bueno, son bruntaneses noruegos centro europeo son una mezcla que son bastante famosos y en aquel este quinteto no es que traiga actores es que ellos escenifican lo que tocan quiero decir si están tocando el carnaval de los animales pues se mueven como el carnaval de los animales de San Saenz o si están y bueno en este caso no traían actores pero eran ellos entonces es un poco digamos y por otra parte comentábamos que existe un vínculo entre la voz y la diversidad aparte de estos momentos que eran escena donde los objetos que hemos avanzado existe una comunicación en cuanto a músicos que saben de aquí basan en la orquesta o no sé qué más se ha creado bueno la orquesta digamos que se nutre por sus propios canales de músicos lo que hacemos es formar músicos que en un futuro pueden aspirar a a querer estar en esa orquesta en la orquesta y en la orquesta no creo que no no estoy seguro pero creo que no creo que no las audiciones en la orquesta se hacen concorre gente de todo el mundo claro sí hay que también hay que poner en contexto que al final en Durango tenemos lo que es la historia de música el siguiente paso que sería el conservatorio que son los estudios reglados y de ahí se pasarían a los estudios superiores de los que ya se puede acceder a unos niveles de cierta exigencia no somos el final del camino sino que somos el comienzo y parte de él pero se sigue trabajando después de música escolar de Bartón Martínez sí somos parte somos el inicio de la cadena nosotros